bueno hasta aquí llegamos, hey sigan en lo suyo que aquí no se ha perdido nada espera dime qué hago ahora suscríbete al canal del blonde no olvides darle like y compartirlo estos episodios son largos my frame oh un juego de ruleta, te pregunto qué premios habrá hay un mono un peluchito aquí y el amarillo y el amarillo y el que hace si encuentro todo el chorro supone que se... ah va a querer ok aquí a los dos que tenemos que venir obligatoriamente doble salto y a la X doble salto y a la X y el mando no tengo cultura, no se entregarás a mi hermano ok, ahí lo está usando no se ahora ya tienes ya estamos ah, aquella sencillez está bien tener limitaciones sí, pero qué pasa con las limitaciones creativas, eh? con dos ruedas no puedes hacer nada te sorprendería eh, Drawing aprovecha lo que tienes para crear algo estupendo Drawing no hay que escribir que es ello a la viisión la��게요 me refleto no hay una inclusoßen pero vamos hijo vamos hijo vamos hijo tú puedes Pete ahora tú qué es una pantalata béisbol mi juego favorito tú tú ¿Otro menejo o algo? ¡Listos! Tiene que batear la E Sin fallar ¿Y cómo va a batear? ¿Y qué botón le dan? A la X yo le estoy dando ¿A la X? ¡Vamos! ¡Hombran! ¡No tiene misterios! ¡Hombran! 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 Ya era pelto jugando vale el béisbol ¡Hola Feelgoodoy! Hola Guille, bienvenido, me estoy concentrado en el juego Y no lo he dicho nada Hola Guille Mira, ¿sabes que son esos? Spinner Spinner Vamos a probarlos ¿En serio? Solo dan vueltas, ¿sabes? En el mundo real, si Pero en este mundo, podrían venirnos bien Bueno, ¿por qué no probar? Seguro eso podemos volar con esa vaina ahora No, no, no No, no, no ¡Como mola! Hay que saber volar con esto ¡Como mola! Ya te dije que serían útiles ¡Me encantan! ¡Gira! ¡Gira, babe! Vale, eso me mata ¡Mira! Hay que desactivar esa cosa de allá ¡No! ¡No! ¡Ja! Hay que... Dejado, bebé ¡Ah, ok! Hay que cerrar esa llave de paso Hay que cerrar la... Hay que cerrar las dos llaves Vamos a cerrarla, cerramos y ahí pasamos para allá y el largo, pobre, no había que dar corto wow que divertido este juego cantó con el viento wow combina mucho por el verano, mira esas pelotas ¡todo con los kineos! ¡Bien, una carrera de obstáculos! me alegro de que te guste, gran parte es obra de rock todo nos lo pone fácil no, hasta que había brincado bien ahí sandía, sandía, sandía vamos, a la suerte que quedamos ahí mismo cerca que llego al final del túnel vamo, vamo tío, vamo Ven, no, 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 no. vamos vamos hola cerro hola son letroker bienvenido qué divertido este spinner plan ahhh es la hostia de este juego verdad tío que te parece este juego tío uno de los mejores juegos mejores juegos acá estamos uno de los mejores juegos comparativos señores y aquí quita ese pelotudo no tengo odio le grito es o estamos en un trance no estamos en el caleidoscopio de ron esto cambia esto es una locura los caleidoscopios son así tiene que caer en lo que quedan en lo que quedan firmes en lo que quedan fijos en lo que quedan firmes tío en es en es en es hostia qué es esto wow a ver entonces qué habrá que hacer acá tío déjame ver si hay que chocar algún vayna de sonda no no vamos a ver uff no entiendo ahora algún esto es una ilusión no entiendo no hay alguna ilusión por aquí vamos a ver no 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 Yo no veo nada que diga que hay que saltar o algo, ¿no? Vamos a ver una cosa ¿Dónde que se engancha? No A ver Ah, mucho bonito, mucho bonito Por empezar, puedo ver la tecla a ver, no, no me verás algo aquí otra no puede ser hay un gusano que se me ocurre ¿y te lo quieres hacer? ¿tienes alguna idea? no, es la primera vez que yo entro aquí a este episodio mira mira un vídeo, anda, hay mucha gente que va a hacer no sale, no sale me estoy jugando lo sin 4 intentando conseguir trofeo, super difícil, larguísimo, he intentado platinar, no sin 4, 3, 20 viento por aquí pero no no muestres tú si yo salto le doy a este, a este, a este, a este, a este, no no se puede hacer algo de eso en el aire ¿como le llamaría a eso? ¿como va a pasar? ¿va a pasar? ¿va a pasar? ¿va a pasar? no, todavía no tiene que ser, uno brinca, salta no entiendo por qué ahora hay que usar como doble salto, se puede saltar 3 veces en el aire no suena en un bucket doble salto y un bucket no no por ahí no se sube ni na déjame ver si hay algo que no estamos calculando, aquí un poco enredado tío nos hay que sentir por un árbol no algún dibujo oye veo que cada vez que pisamos algo se pone algo en el piso si, se pone algo, no se ve que es un dibujo guardo lo juro me da malo o los dos juntos, no se ohhh, espera, para, para, para mira ponte, 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 ponte ya, en el otro el del frente ponte ahí ahhhh, vea que me vuelvo ahí me vuelvo ahí jajaja un pinche pelota ooooh nunca falta, nunca falta la Kaiden State 2 era eso que me quedo guaj jajaja nooo aquí ya está donde los dibujo déjame ver aquí ve eeeeh déjame ver, déjame ver ajá, ok, aquí ahora sí ahora sí por fin hay que usar la cabeza en este juego esto es como un arco iris doble hay que hacer otro dibujo aquí seguro entonces eeeeh me pongo acá ponte eeeeh hay mierda nooooh ay ya que salgamos de esto que esto me tiene mareado jajaja estoy casado de tanto multiverso eso imitar a Romero el fue jajaja no recuerdo que es este sitio el corazón del caleidoscordio echemos un vistazo oooook hay que ponerlo de frente brincar ya que habrá que moverlo hay que ponerlo hay que ponerlo hay que ponerlo hay que ponerlo para allá déjalo así déjalo así eeeeh un poco otro chismas ahí no sé cómo oooook ador no hay dónde moveres aquí no hay dónde mover eso aquí hay que moverlo amarillo ¿y cómo lo podemos mover? aquí llega hasta el amarillo esto llega al azul Azul, hazme el azul donde hay que ponerlo Pero espérate, subete aquí Ahí, 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 pero a otro lado Subo en el verde A ver, vete al otro lado, mueve el azul ¿Dónde tengo que ponerlo? A ver, muévete A ver, no, creo A ver, si da la A ver, súbete al azul A ver, como subo yo, subo bien Es difícil subirme el azul No se puede Al azul En el azul, déjame ver Se puede poner aquí, donde está el verde A ver, tú lo subo y yo primero Paso todo de ahora, bueno Y ahora correr A ver, nos llevo aquí Así que no se vuelve para correr No se vuelve para correr, no A ver A ver A ver Yo creo Que si el azul se pone por aquí es mejor, ve ¿Puedo dar subir? Poner el azul aquí A ver, no es cosa, espérate Déjame yo mover el azul Si, ahora vamos Yo tengo que decir ahora Subir en el azul Súbete Súbete en el azul Ahora es una cosa Busca la plataforma verde Me dice si hay que mover otro chingo Ponte de frente para yo ver, espérate Ahí, está antes de subirte Ajá, ahora si tú eres Ahora tú tienes que moverte Mueve el amarillo ¿Hacia dónde? A ver La amarilla, ¿o no tengo posibilidad? Aquí Ah, el amarillo ahí Espérate Ahí estoy El amarillo, tú tienes que moverlo ¿Hacia dónde está el azul? Páralo, páralo, páralo Ahí Ok, aquí estoy Ya estoy contigo aquí Entonces, y ahora Ok, ven, ven Combinación en equipo, señores Esta ya chingua enganchada ¿Qué hay que hacer aquí? Busca Ok Al revés Así que hay que hacerlo Para que Bueno, tío, ya estoy harto de esto Estoy mareado Por fin salimos de esa De ese luce Eh, casi una hora, tío No, broma No, broma No, broma Pues, 10 minutos más Y ya está Qué raro No huele Estás cansado Estás cansado Tantas, tantas cosas hemos hecho Bueno, ese, ese Ese, esa vaina de pejo me tiene, me tiene, me tiene mareado ¿Construiste un castillo mágico? Sí No eres la única que construye cosas molonas, ¿sabes? En serio Ok, vamos a despejar ¡Uf! 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 ¡Buzzles! 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 ¡No podemos seguir con esta barrera en medio! No, bueno, ok No, mira, hay que quitarte esto de aquí ¿Ve? Espera, estás a ver Eh... Aquí hay una pila Aquí hay otra pila Una carretera Bueno Voy a investigar esto para acá A ver qué es lo que es aquí Hay un policía No sé para qué sirve Ah, sí, sí, sí Ya se... ¿Para qué sirve el policía ya? Seguramente ¡Uf! 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 Ahí está el policía ¡Uf! 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 Entonces Este amiguito Tiene que ir ¡Uf! 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 ¿Qué tenemos que hacer con esto? ¡Uf! 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 Ok, aquí Falta otro muñeco ¡Elefanta! ¡Uf! 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 Seguramente debe de ser algún minijuego ¡Uf! 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 Uf! Bueno, soy un ratón Vamos a echar la bola a rodar Dale Aquí voy La paso hacia atrás La paso para acá Ok Hay que hacer algo más aquí Le doy Dale Pero hay como que girarlo Yo creo ¿Tú ir más? Dame Dale Dame Dale 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 Tampoco ¡Ah sí! ¡Venga! ¡Vamos a por ella! ¿Quién es esto? ¡Woohoohoohoo! Tan 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 taran tan 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 Yo disparo ¡JA! hacia donde tengo que apuntar naruto apunta tú al coso que está ahora 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 al coso del medio es ese que está en el medio ya mira cuando abra a punta derecho entra no se cierre cuando se abra hacia allá wow por poco espérate vamos a esperar que el globo suba para que tú subas para arriba ahora si mira ahora tienes que hay que darle a los blancos ¿como es eso? hay que saltar aunque espérate mierda está caído espérate hay que ver para donde CONCHO NO VIII la perga esta aquí voy muy bien perfecto perfecto ahí vamos vamos y tú conmigo ¿dónde tú estás? no te veo eh ok jajajaja jajajaja espérate espérate a la derecha jajajaja jajajaja esta porronga espérate hay que se va a controlar la bola no no que no puede pasar nooo en teclado de mano se hace mejor espérate espérate no espérate hola espérate dame subirle un ching la sensibilidad derecho 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 vamos dale dale derecho 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 oh no 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 puede durar mucho tampoco espérate 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 pero no puede parar demasiado porque si no va a jugar vamos 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 si ah soy yo que tengo que ir despacio aquí estamos bien cambiamos pimba ahora que a ver hay que correr a columpiase aquí mira malo ah uno tiene que engancharse me esta amando para que ah ah no tio jejeje ok entonces uno la agarra y a ver le doy y me engancho ok ah no yo tengo que ir para acá ajá espérate hay que balancearse la cojo, me engancho otra vez, vamos entonces yo la voy a soltar y tú la vas a agarrar uno, dos y agarra, 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 ok, ahora sí pimba, yes entonces ya después que está aquí, dónde la vamos a poner aquí yo creo que hay que brincar por aquí, creo hay que llevárselo y ponerlo aquí, en esta lanzadera voy voy, pero es complicado saltar con la bola, no hace doble salto ok, ahora no, casi casi a poco a poco, no, ahora sí, en la lanzadera tú la pones, entonces, ponte en el otro lado Hacia donde tenemos que tirarlo para allá Suelta, suelta Muy bien, transmitidle mis bendiciones a la reina Descuida, gracias por la ayuda Sí, muchas gracias Es el detro que descansa Tengo que descansar a Jango de horas jugando Deberías descansar, es el detro que Ah, pero tú te enteras todavía Todavía Esta puerta hay que abrirla Hay que abrirla así antes de salir Ah, ya está después mi hermano Y cómo la abrimos Ah, no, 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 espérate, espérate Estamos brutos, es para nante que hay que darle Vamos ¿Para nante o no? No, ya va Venga, venga Vamos Dice que se ha pasado un platino de aute y no sé qué Suelta, el nuevo cordia Cody, la vía se termina Oh no, lo olvidé No acabé de construirla ¡Ahhh! ¡Puf! Jajaja ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Directamente al castillo, eh! ¡Directamente al castillo! ¡¿Cómo lo planeé?! ¡Ahhh! ¡Yes! Aprovechar estos momentos! Espérate, ¿y esos guardias que están ahí adelante? ¡No hacen nada! ¡Ah! ¡No me lo crees! ¿Aquí ya? ¡No me lo crees! ¡Au, mi niña! ¡No me lo crees! ¡Vaya! ¡También está listo! ¡Mi joven va listo! ¡Mi pájaro va a ganar! ¡Sí! ¡Mi pájaro es mejor que el tuyo! ¡Pues el mío es más mono! ¡Tres, dos, dos! ¡A ver lo que tengo que hacer! ¡Y listo! ¡Ah, un robotón! ¡Bien hecho, pacarito! ¡Vale! ¡Qué fácil! ¡Vale, es así! Sí, pero... Llego un momento que... Son rápido... ¡Sí, vamos más rápido! ¡No tiene misterio! ¡Pierda! ¡Ah! ¡Sin problema! ¡Oh, qué dices, loco! ¡No! ¡Me dijera toda hora! ¡Ah! ¡Qué es lo que estoy haciendo! ¡Milo! ¡Ya casi estamos, pacaritos! ¡Milo! ¡Ostias, qué dices, loco! O sea, quien ganó Ah, ganó un jodid Ay mío, sigo siendo más mono Me ganaste ¿Será por acá? Wow, mira que chulo está este castillo Por aquí mira hay una seña que hay que subir por ahí arriba Yo voy por el túnel El aloje ahí Hacia arriba R1, a ver Lo paso La puerta está cerrada Pero habrá alguna entrada Ahí está la puerta del castillo Arriba Alguien tiró la bola esta Alguien tiró la bola esta ¿A dónde? Ahí estoy Ahí, dale al revés Oh, hay que girar Acá, ok, acá Tenemos aquí una grúa muy grande Seguro que sería útil para esta puerta Ok, eso como una demoledora Sí Me imagino que es para... Destruir esto Voy a hacer un pleno con este juguetito Eh, May, tengo una idea Hay que hacerlo los dos juntos Bueno, lo más educado Bueno, lo más educado es llamar a la puerta Vamos para allá Ok, tenemos que columpiar Bueno Vamos Hacia el frente Hacia atrás Para arriba, para abajo, para arriba Para abajo Para arriba Para abajo Para arriba Más de la puerta El juguetito El juguetito No 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 Y a campesinos Perdona Un momento No corras ¿A quién llamas campesino? Yo construí este castillo Y lo llamé castillo mágico ¿Sabes que si Delepite mandora Lleva 8 horas y media Delepite a May Morales Y yo hoy 17 horas, uy, madre mía, no sé, madre mía, no sé qué me pasa, hoy 17 horas, madre mía, tío, pasado, me he pasado cenando, y me he pasado cenando. Ay, ahí te librito de vera, que quita, quita eso. Uy, el libro, el libro, el libro. Está activo el HDR, un segundo, espera, perdón, es que quiero ver si está activo el HDR, disculpen el ruido de fondo, que hay una selva en mí. Voy a poner en 4K, a 60 FPS, no tiene HDR esto, no, no tiene, vale. Y te lo mueve en 4K, en directo. Sí, te he puesto en 4K, verámos cómo va, volver. Está cargando, o sea que se ha quedado pillado. Se me ha quedado pillado. Ah, bueno. Se me ha quedado pillado. ¿Se te friso? Se me ha quedado pillado, el juego. Ahora, ahora, ahora va, ahora va, ya va. Mira, continúe, es para que lo vean en 4K real. O sea, ya entiendo, tío. Se me ha quedado cargando. Para que lo vean en 4K real. Es que está en 1080p, tío. No, mira, vaina de magia. Hostia, tío. Hostia, ¿qué ha quedado? Seamos... ¿Qué ha quedado? ¿Qué ha quedado? Hasta tengo un galito. ¿Cómo le llaman a este tipo de juego? RPG, no me puedo. Los juegos son así. El diablo. No, Diego no, el... Sacre? Algo así Tiene que darle a brincar A brincar Vamos No, Diego, tío ¿Puedo saltar? A la enlar, yo creo que ¿Cómo se salta aquí? Gracias por la lava Wow, tengo el fuego No, no, ahora tú Tienes la habilidad de hielo y yo la de fuego ¿Y ahora? ¿Cómo que voy a jalar esto? ¡No, no! ¡Jajajaja! Una verga cuando... oh, hay bichos aquí a ver, cuando salga el fuego lo congelo, espérate que salga el fuego espera, ¿qué? ¿dónde podemos pasar por aquí? no sale el fuego ¿qué verás que hace aquí? me están disparando espérate, le doy tienes que hacerlo tú no, no se puede hacer nada ¿cómo será? no me hace nada, Cody tú eres mago, ¿eh? no se que estamos cazados aquí no, no me hace nada no, no hay nada ahí aquí el cuadrado yo ni idea Ah, tenías de transportarme, cono Ya me acuerdo Ya está en el botón este, ¿verdad? Ya está, ahora, ¿qué es esto? Y ahora, tío Ah, mira para acá que tú tienes que cruzar Y congelar el fuego Ah, espérate Ay, dale al botón ¿Eh? Al botón amarillo Por atrás, ¿tú puedes traspasar eso? Trampuéntate Si no, no puedo pasar yo Dale, dale Ah, ahora sí Ay, eso se derrite Parece que no eres el único que hace magia Tengo un sitio para una maga en la corte Tengo un sitio para una maga en la corte No me caí No me caí De verdad Mierda, me dio Resiste Tengo un sitio para una maga en la corte Tengo un sitio para una maga en la corte Al infierno Tengo un sitio para una maga en la corte Tengo un sitio para una maga en la corte Yo sé que le di un botón ahí y no me acuerdo Hay que entrar por aquí Deja el pelotudo ese Toma 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 Ah, hay que darle a la Y para el especial Mira, a la Y ¿Tú estás con el clavo o roto? Eh, con el mando Ah, verdad La Y Yo lo voy a mandar Tú estás con el mando de Kipok La Y es el triángulo Yo estoy con el mando de Play 5 Ah, verdad, sí Tiene que ser el triángulo Al triángulo, creo Ah, todo estoy yo, por cierto La Y es el especial Mira, cuando se te llena Ay, cucho Mierda Cuidado con la poronga esa Mierda Eh, eh, eh Mierda Uy Abregaos que refresca Voy a chicharrar Cuando se te llena el especial Tú lo usa Va Eh, el triángulo O sea, el listo Cuando se llena Verga Con esto Oh, pinche Eh, eh, es por ahí No, pelotudo No, pelotudo No, pelotudo Espera que se vaya a la mierda Esto Ahí vamos Vamos ¿Dónde se llena? No, pelotudo No, pelotudo Hay que ver Tío, esperate Espera Dije yo, déjame cruzar primero antes de que se maten Es que eso tiene una secuencia mira a ver, el fuego Tocó un mini jefe aquí No me va a tumbar Hacia donde? Cuidado que nos tumba Pasa, pasa, pasa Esta vaina parece que Crash Royale lo que parece Crash Royale Este juego tiene muchas cosas Preferencia juego Donde aquí llegamos entonces A la hostia tío Ah mira esto Ay mi madre tío Que es eso? Que es un pecho Que quiere aplastarnos Corre, corre, corre Por que le compraste este juguete horroroso a Rose? Dios no fue Ayuda Hemos quemando por aquí No van a ser papilla No van a ser papilla No van a ser papilla Ah, el transporte No van a ser papilla No van a ser papilla Es muerto tío Usted no muera La jodía moledora es mi equineta Hay que correr dios mio No van a ser papilla No van a ser papilla No van a ser papilla Hay que romperlo yo creo Cuidado que refresca jajajaja que mate ahi ahora, que mate ah que 22 horas de juego mira que referencia es esa a ver si tu sabes con el dedo para arriba terminator yo te lo dije que referencia wey terminator se han pasado cuantos juegos referencia terminator tiene este juego madre mía E Director este es la leche si hay el de Mario como se llama ese 10 jajaja con este monstruo hay que no hay que quedarle por detrás hay que quedarle habían que quedarle a el infierno Vamos a quemarte, vamos a quemarte No hice ninguna parte Hay que romper la cadena por ser Déjame ver una cosa Hay que ver algo que le haga Ah, yo creo que hay que ponerlo aquí En el medio, no hay No, pero lo he quitado su vida Oh, ya sé lo que es Sí, tenemos que hacer que vaya a la cadena Ahora Ay, 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 con los francos Hay unos francos tiradores Ven acá, ven acá Ven acá, ven acá Ven, ven, mídeme No, me quemé Me caí yo No, yo Espérate, vamos a darle el lodeo Espérate, se está agarrando Se está agarrando No podemos dejar que se suba Ahí está Ahora somos magos Entonces Al castillo Por aquí Ven por Tienes que venir aquí donde estoy yo, ¿no? Tienes que venir aquí donde estoy yo, ¿no? Ah 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 Me tiene que coger una Ok, eso son bombas Ya, ya hemos hecho esta ¿Cuánto hay? Ah Eso es para quitarle el escudo Sí Ah, por aquí hay que hacer lo mismo, ¿no? No Yo no traigo hasta lo mismo ¿Puedo déjame ayudarte entonces? Espérate Ya, 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 ya lo he hecho Ah Ya lo he hecho Ya lo he hecho Ah Aquí vamos Ahí vamos, ahí vamos, tío Tienes que... Tienes que... Tienes que... Tienes que... Tienes que... Bueno, pues no, pero... Esto no lo... Ah, él... Él... Él tiene las 7.30 Header... Ese Header es 3 Vámonos de aquí Sí Yo tenía las 6... Las 6.10 Parece... Es muy animada Bueno, es que esos símbolos son curiosos No lo conoces Porque es de la República Dominicana Es de los Santos, más o menos, ¿eh? ¿Cómo? Parece que podemos pulsarnos a golpes De la República Dominicana ¿Conoces a... A Jeringshoff? ¿A él de aquí? No... Quizá no No... Qué... 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 Hay que meterlo como una flechita Que hay que darle a donde... No... Hay como una combinación aquí Sol Un águila Esperate 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 Un fantasma Solo es una escultura Que miedo Ah no, me voy a poder pasar Pase, pase para atrás Hay que Espera, espera No hay ni cara ni nada No hay una cara Y fuego que es la vaina A ver la vacancia No hay quien chulaja no No sé que tengo que estar aquí No, no sé, hay que resolver eso No me voy a ver No me voy a ver Porque hay un sol ¿Se puede subir por aquí? No, no se sube por ahí, no Ah, sí Oh, no puede subir Vamos a ver Tú no subiste esa ahí No, no se sube por ahí No se sube por ahí No se sube por ahí No se si Ok No se está No veas Y no haces No se sube por ahí No se sube por ahí No se sube por ahí Bueno vamos a darle, primero vamos a darle al sol y después a la luna, que tu dices? Espérate, yo primero después tu No funciono, que paso ahí? Abejas Abejas Déjame el sol y la luna Ok, perro y gato Me quedo que se combinan, abejas y el pajarito, perro y gato, luna y sol El problema es que si paso por ahí, mira, sale una cara fea Pero no, a lo mejor tiene que ver la cara esa ahora Esa cara es fea Una cara, pero no hace nada No, no es que la No puede usar un doble Ah, pero espérate verdad, si Ay me caí Espérate, ah, espérate, si, 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 si Espérate, espérate, espérate Ya ven que tecla que dejo el clon Que deje un clon como Naruto ahí Para, 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 para Espérate, suéltalo Dale, suéltalo Suéltalo No, suéltalo La ropa. La 2014 No. Haenido, suéltalo Sí, suéltalo La 2, 3, 5 Siete, la cinco, la nueve, ¿no? Entonces el sol, el sol, el sol, el sol, la nueve ¿Me había sol? Ah, bien, cambia Suena algo aquí cuando tú le das ¿Suena algo? Si A ver, le voy a dar un pájaro Y ahora, ¿dónde está... el gato? Y ahora... Y ahora lo hablo No, con el rojo... No No, cuando... Cuando tiras rojo, es que ese no es el que va Es que en el camión, ¿no? En orden, sí A ver, a darle al pajarito ahora Al pajarito Al pajarito Sí Ah, ahora dale al gato, al gato Al gato Al gato Al gato A la luna A la luna Al sol Al perro, al perro Perro Y al sol Dale Eso era Ya Jejeje Ahí está Resuelve entonces el problema Eh, hola de nuevo Venido Este hay un buen Bienvenido Ok, déjame coger mi aves ¿Hacia dónde vamos ahora? Ah... aquí abajo tenemos que ir Um... Aunque el ayer... Bomba afuera Vamos a llegar ahora A descender Vente conmigo Arriba No conmigo, conmigo Mira Se abre toda la puerta por aquí Ok Pam 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 Ah que da tiempo Si yo tengo que ir corriendo para que se siga moviendo Ah entonces tiene que hacer lo mismo Ah vale 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 Dale 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 para que abra No sincronice, ahí pasan los dos Ok, creo que ya podemos Uh Excelente De verdad hay que seguirlos Si, o jamás saldremos de aquí Vale Tu primero Oye lo que dicen en el chat Ahí en el auto Y mi hermano No sabía que por ser mayor Que yo Más derecho No entendí eso Se está moviendo esa pared Si, corre No sabía que por ser mayor Yo... Me, me, haz algo ¿Qué? Dios ¿Qué te haces algo tú? No puedo hacer que vaya mal despacio Para, para la tierra Ay Dios mío no Ay, Naruto ¿Qué vamos a hacer Naruto? Nos van a romper el ojito Naruto 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 Usa la gente que da Usa la gente que dama Oye No puedo hacer No puedo hacer No puedo hacer Ah, ok Ya lo sé Desde que empiezas Corre, corre para allá y deja un plomb Corre para allá y deja un plomb Ahora Cuando se pase Dale el plomb Dale el plomb Rápido Dale, dale ¡Ay, corre! ¡Bien! Solo así ¡Ay, Dios mío! ¡Lo hemos logrado! Sí Por el momento Esto es como una trampa Estaba ahí Eh Para el otro lado Para el otro lado Para el otro lado Ahí, ahí Estamos cansados de tantos puzles Sí Terapia 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 Es que no todo Tenga explicación En la vida No le gusta Esa idea Ah, me voy a aprovechar Tuve que se quita el piso Jajaja 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 Y ahora acá Un guardián Un guardián Con una... Gran espada Eh, mira Cerraduras Nos van a hacer falta unas llaves Llaves Mmm... Llaves Ay... ¿Dónde estará esa llave? Hay que hacerlo pasar para allá Ah, mira... Mira, por aquí Naruto tenemos que irnos Pero esto es real ¿Dónde? Ah Ok Wuhuuu Esto es lo más divertido Que hay Entonces las llaves tienen que andar por acá Ah, mira, las llaves están arriba, ve Hay una arriba Veo las llaves ¿Dónde? Arriba, mira, esa jaula que está ahí Por aquí tienes que usar el tiempo No sé qué como Aquí es para hacer Aquí es para... Aquí es para... Aquí es para... Aquí es Eso no sé para qué es Pero tendrá que subir por aquí arriba Primer Ven Chuy Espera, espera Si Vaya Ya se me voy a curar Voy a ir moviendo esto Ah, aquí Yo creo que tienes que usar este tubo Ve, me cae Ah, me cae otra vez Ah, hay como un tubo aquí Ah De hecho, todo eso me lo puedo hacer Aquí es dónde estoy hay algo que tiene que...donde estoy parado no no aquí es donde estoy parado hay como un tubo ahí tiene que usar el tiempo ok ahora sí conchale! que vamos más arriba aquí vamos, dale otra vez hay que se deserrebala el tubo espera, espera, tengo que dar doble salto ahora sí, vamos sale el tubo y luego de aquí hacia donde? una, dos y tres salta! salta al otro lado! bien bien, 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 vamos para la... preparada, lista vamos ya! uuuhuuu no, faltó presión así que hay que hacerlo otra vez vamos vamos acá entonces una, dos y tres dale ya, acepta para el otro lado nooo, se construyó después de que viene muy bien ya va ya va ahí, vamos a construir, allá voy una, dos y tres construye, construye, construye construye vamos, vamos ok vale, tengo que ponerme aquí arriba espérate todo, 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 todo ahí está juego ya ah, prepírate vamos yo podía dejar un clon ahí arriba para, para, para espérate es que no, no llego allá, de aquel lado vamos vamos a intentarlo y si te ponemos para abajo aquí ahí míralo ah, sí pimba rata voy a bajar la llave ah, ok ah, ok, cuando vas ahí muéchalo, muéchalo, muéchalo muéchalo sí bien bien hay uno aquí que ocurre otra vez y este aquí a ver no puedo abrir puerta, afla ni idea lo que tenemos que hacer aquí mmm ah, yo creo déjame ver a ver hay que cerrar el botón, puede ser no, cara, no ahí abajo hay algo no ah, para entrar sí, claro que deja el clon ahí abajo deja el clon ahí abajo abajo de la jaula ah, ok, espérate vale cuando te diga, entra entra mira vale, pues ya está y ahora hay que hacer como como dale estoy preso anda la hostia ah, vale, bajo y dale crono no vale, anda sale crono Sal junto le dicen que están usando hacks ya solamente nos faltaría una llave dónde hay que colocarla aquí vamos nos falta una entonces hay que colocarla aquí para eso quiere irnos vamos para aquí si, para allá mira que hostia épico quieras allá vente donde estoy yo mira puede pasar por otro sube en la plataforma aquí aquí ah mira esto se mueve si a ver a ver vale quítalo ahora dale haz lo mismo ya entonces voy a tener que dejar un clon aquí de nuevo no 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 mirate retrocede retrocede más no retrocede retrocede más hacia atrás hacia atrás hacia atrás hay que dejar un clon como ahí a ver si llego ok hay que hacerlo de nuevo no no queda afuera no queda afuera, tenes que retirar esa cruz un dalmo hacia adelante adelante, ahi ahi si ahí va ahí va no ostia ya me caí ah bueno quedé ahí mismo donde tendría que ir hacia atrás o hacia adelante ah ok un clon aquí dale otra vez ah sube tengo que cruzarme vale 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 no 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 Gracias por ver el video.